I love to wake up next week. Esto es The Morning Beat. Disfruta de Weird News, gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del entretenimiento, pero de una forma diferente. Y nuestra ruletiche de Industrias Charlie nos informará la noticia que vamos a compartir, y ahí va la ruleta, a ver quién y qué. Porque aparte de mi cama no tiene paciencia. ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¡Eso! ¡Bello Gorgeous is bad! ¡Bello Gorgeous in the house! Hola, Bello Gorgeous. Andrés, te toca como Bello Gorgeous informarnos que... Dime, ¿qué yo voy a decir? Dime que es importante, por lo menos, la noticia. Bueno, Justin Bieber. Ay, pero no te pongas así, cármate. Nuestro amigo Justin Bieber. Ajá, Juan Castor. Dice que se quiere casar sin pre-nup. Sin pre-nuptial agreement. ¡Ay, qué peligro! ¡Tantos millones, Jesús! Bueno, pues... Bueno. Entonces, Bello Gorgeous, dale para allá. Yo no sé si esto te conviene o no, pero... ¿Eh? ¿Cómo sí? No, para nada. Mi familia oye el show, señores. Meg. ¿Qué tal? Meg, mira a Zenny. Ok. Y dile Meg, dile Zenny. Zenny. Zenny, dile a Zenny Meg. Señores, escúchame esto, pero solamente con el oído izquierdo. Mire, escúchame con el oído izquierdo, por favor. El derecho para ahorita. Meg, 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 Meg. Juan Castor, a.k.a. Justin Bieber. ¿Qué? Él tiene una fortuna grandísima, señores, valorada en 265 millones de dólares. ¡Oh, M. God! ¿Tú estás atrás de eso? Yo estoy atrás de eso hace tiempo, pero yo estoy más atrás de él que el dinero. Te cuento, querida. Él se ha negado a hacer un acuerdo pre-nuptial, un pre-nuptial agreement, a pesar de todo lo que se arregla en su matrimonio, en divorcio con Hailey Baldwin. Ahora vamos a decir, déjame decirte algo muy claro. Él no es que le bruto, es que ella inteligente, querida. Sí. ¿Por qué? Porque el papá de ella, Stephen Baldwin, no ha tenido un peso desde el 82. O sea, que el que gana ahí es él. Yo te aseguro que él le tuvo que poner algo en el traguito de Justin Bieber para que él se case si es un pre-nuptial. La fortuna del cantante canadiense. ¡Aparte de que es canadiense! ¡Ay, ya no es tan Bello Gorgeous! Y sigue siendo Gorgeous, pero no tan Bello Gorgeous. ¡Ay, ya volvió a Bello Gorgeous! Entonces, está actualmente valorada en 265 millones de dólares. Gracias a sus exitosos discos y sus giras mundiales y alrededor de mi habitación. De la sobrina de Alec Baldwin se sitúa entre 5 y 10 millones, tiene ella. ¿Cómo? Por modelar, oye, ¿con quién? ¿Con Guess, Adidas, Ravloren, Justin Bieber? Pero mucho tiene. Mucho tiene, 10 milloncitos. Pero con Per en contra. Yo pago 10 millones, papá. Y a pesar de que esté la gran diferencia, Justin Bieber se niega a hacerlo y él dice, por ejemplo, por ejemplo, no, esto es lo que él dice de verdad. Él es muy religioso, yo soy muy religioso y creo que el matrimonio es para siempre y el diverso no es una opción. Ajá, 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 ajá. Sí. Está bien, sí. Dale par de años. Ok, el cantante de Sorry, Sorry, está totalmente convencido de que su amor por Hailey es para siempre, o sea, la semana que viene. Ajá, sí. Sin embargo, su entorno está preocupado por esta decisión. Dicen, creen que él está siendo ingenio. Su familia slash equipo confían que lo suyo con Hailey funcione, pero al mismo tiempo quieren proteger su patrimonio. O sea, que ahí el único inteligente es la familia de Justin Bieber y el papá de Hailey. Oye, todo el mundo ahí va a ganar cuarto, excepto él. Exacto. Estúpido, desde que le creció su bigote. A Bello Gorgeous, vamos a llamarlo, vamos a llamar a J-Bay. Sí, vamos a llamar a J-Bay. Dile, Bello Gorgeous, en la casa, no puedes hacerlo. Oye, Juan Castor, pero... Oye, Juan Castor, vuelve para Canadá y afecta el bigote. Oh, Dios mío. Hasta ahí llegamos, señores, Dios mío. Estoy un poco confundida. Ok, hasta aquí este Weird News que llegó a ustedes. Gracias a Claro, porque en Claro estamos para ti con las noticias del mundo del entretenimiento, pero de una forma diferente. Y gracias a Bello Gorgeous también por estar presente. Perdón, familia, por escuchar eso. Mi papá me va a dar sonar. Oh, oh. No, it's all about acting. It's all about acting. Señores, por ahí viene Phil in the Blanks. Le dimos una frase en nuestro Instagram 101FM. Cojan para allá si todavía quieren rellenar esa frasecita para que la leamos aquí en vivo. Así es, y te invitamos, por cierto, por cierto, seguirnos en las redes sociales 101FM para que estés en sintonía con nosotros todo el tiempo participando en los posteos que todos los días publicamos para que ustedes sean también parte de este programa, porque ustedes son parte de este programa. Estamos contentos de que tenemos por lo menos una línea telefónica funcionando el día de hoy. Seguiremos trabajando durante el fin de semana para ver si recuperamos las seis líneas. Como dice el Bifón, sí. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vamos con la línea. Vámonos con música, por favor. Corre, Alain. Oye, con la ruleta, lo que tú quieras. Porque tus mañanas ya no serán igual. ¡Te sé, te sé, te quiero! The Morning B.